¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo recomendante. Hoy te traigo los mejores celulares para este 2022, así que vamos con el video. Bueno amigos y amigas, estamos de regreso, ya estamos aquí en la pantalla de Amazon, pero como siempre recuerda que aquí abajo en la descripción de este video vas a tener los links de compra a estos dispositivos y muchas ofertas más aquí en Amazon y en AliExpress para que compres 100% seguro, te llegue muy rápido hasta tu casita y sobre todo a los mejores precios. Ahora sí, vamos a iniciar con este nuevo recomendante, feliz año 2022 para todos ustedes y ahora vamos a ver los celulares de todas las gamas para que consideres comprarlos en este 2022. Iniciamos con este Realme C21Y, uno de los más nuevos que han salido a finales de este año 2021 que acaba de terminar. 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento, 6,5 pulgadas, resolución HD+, batería de 5000 mAh. Es un dispositivo, gama de entrada para quienes no utilicen tanto el celular, la verdad me parece una de las mejores opciones, sobre todo por el gran diseño que tiene en la parte trasera, como siempre Realme hace muy buenos diseños en todas las gamas de sus celulares, entonces yo te recomendaría muchísimo este, además ya con 4 GB de RAM no vas a ver muchos por este precio que tiene este dispositivo, que son $2,998 pesos simplemente, entonces te lo recomiendo bastante. Pasamos con otro un poquito más elevado el precio, pero también con características mucho mejores y que ya tuvimos aquí en el canal este Redmi Note 10S, les dejo la tarjetita por acá arriba para que vayan a ver ese video. Este teléfono tiene 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento, lo tenemos en este color blanco, puedes conseguir el color que prefieras aquí en Amazon, yo personalmente prefiero este blanco, pero bueno, como te digo, puedes conseguir el que prefieras. Este teléfono tiene un panel AMOLED, 6 GB de RAM, 6,43 pulgadas, no encontramos tasa de refresco en este dispositivo, pero sin duda es uno de los mejores Xiaomi's que puedes conseguir en este 2021, si lo que te interesa no es tanto la velocidad del dispositivo, sino que se vean bien, sobre todo el contenido multimedia, este panel AMOLED es uno de los más baratos que encuentras en los dispositivos móviles, este Redmi Note 10S lo encuentras en $5,399 pesos, un excelente precio. Pasamos ya con la gama media un poquito más exigente, por así decirlo, o para personas que le exigen un poquito más a sus dispositivos, tenemos este Realme 8 normal, la versión 4G, no es el 5G, tenemos esta versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, tenemos 64 megapíxeles en su cámara principal, además vamos a encontrar 5000 mAh de batería, un panel AMOLED con 6,4 pulgadas, la verdad está bastante bien, además también tenemos un diseño bastante ligero y muy bonito, lo tenemos en varios colores, a mí por ejemplo este color negro es de los que más me gusta en este tipo de dispositivos y lo consigues por tan solo $5,499 pesos, la verdad está bastante interesante este dispositivo. Pasamos con otro Xiaomi más, el Poco X3 Pro, uno de los más vendidos, a pesar de todos los bugs que de repente tienen algunos con este tipo de celulares, sigo recomendándolo porque es uno de los mejores, con 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, además tenemos un procesador de Qualcomm, un Snapdragon 860, que es de mis favoritos, uno de los más potentes y de los más rápidos, si quieres un celular barato para jugar tus videojuegos favoritos, sin duda este Poco X3 Pro, sobre todo con esta versión de 8 GB de RAM, es de lo más veloz y de lo más potente que vas a encontrar en este 2022, entonces yo te lo recomendaría bastante por tan solo $6,218 pesos, aunque puedes ahorrar un poquitito más y también puedes irte por este Motorola Moto G60, también con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, acá vemos algunas de sus características, acá ya encontramos 108 megapíxeles en la cámara principal, 32 megapíxeles para la cámara frontal, además 120 Hz en la taza de refresco, un Snapdragon 732G, también que va súper bien, 6000 mAh de batería, en fin, tenemos un teléfono muy completo en este Moto G60, también un color y un diseño muy bonito, a mí personalmente estos Motorola que salieron en 2021 me gustaron bastante, este teléfono lo vas a encontrar por $6,500 pesos mexicanos, entonces como ves ahorras un poquito más del Poco X3 Pro y te compras este Moto G60, que me parece un poquito mejor que ese otro de Xiaomi. Pasamos con Realme GT Master Edition 5G, el cual ya lo consigues aquí en Amazon, te dejo los links aquí abajo en la descripción, no lo olvides, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, además es un teléfono ya con tecnología 5G, tenemos uno de los diseños más premiados del 2021, además tenemos 64 megapíxeles la cámara frontal, 32 megapíxeles la cámara frontal, además 120 Hz en la taza de refresco con un panel de Samsung AMOLED, que es de los mejores que vas a encontrar en el mercado, Snapdragon 778G, que también ya lo hemos probado en otros dispositivos que va súper bien, y una carga rápida de 65 watts en aproximadamente 45 minutos, se va a estar cargando del 0 al 100% tu teléfono, este Realme GT Master Edition lo consigues en $8,350 pesos mexicanos, y además te incluyen por acá unos auriculares, entonces yo te lo recomiendo bastante, te dejo los links aquí abajo en la descripción. Pasamos con el último de Amazon, este Moto Edge 20, también el cual ya tuvimos aquí en el canal, y que fue mi celular favorito del 2021, entonces te dejo la tarjetita por acá arriba, para que vayas a ver la review de este dispositivo, este Moto Edge 20, el cual tiene Android 11, además una cámara principal de 108 megapíxeles, que no estaba nada mal, 32 megapíxeles para la frontal, además en su procesador un Snapdragon 778G, que iba súper bien sobre todo, cuando le exigías con videojuegos bastante pesados, o que exigen muy buenos gráficos, respondía bastante bien, tenemos un panel OLED con taza de refresco, de hasta 144 Hz, de lo más potente que vas a encontrar, y uno de los diseños más bonitos del 2021, un teléfono un poquito más cuadrado de lo normal, pero que a mí personalmente me encantó, este teléfono lo consigues en $10,192 pesos, como lo ven ya bajó un poquito, estaba en $11,000 pesos, me parece un muy muy buen precio, para este dispositivo, además lo puedes comprar a meses sin intereses en Amazon, entonces no hay pretexto, para no estrenar en este 2022, sobre todo este Moto Edge 20, y pasamos con los celulares de AliExpress, iniciamos con el Realme GT Neo 2, también ya es la versión global, entonces va a funcionar perfectamente, en cualquier parte del mundo, tenemos versiones de 8 o 12 GB de RAM, 128 o 256 de almacenamiento, Snapdragon 870, también de los procesadores más potentes, 65 watts en su carga rápida, y 120 Hz en la tasa de refresco, con un panel AMOLED, sin duda uno de los celulares más atractivos, para este 2022, y que ya lo puedes comprar en AliExpress, por alrededor de $8,000 pesos mexicanos, más otros $950 del envío, es decir aproximadamente $9,000 pesos mexicanos, ya con todo y el envío con DHL, entonces te dejo el link aquí abajo en la descripción, pasamos con otros dos celulares, si ya no quieres gastar tanto, y si estás ahí entre comprar un celular gama media, gama baja, pero simplemente quieres que te rinda bien, tenemos este Poco M4 Pro 5G, que también ya lo tuvimos recientemente aquí en el canal, tenemos versiones de 4 o 6 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento, tenemos un procesador de lo más nuevo de Mediatek, un Dimensity 810, que iba bastante bien, va a ser un teléfono de lo más rendidor, en todos los aspectos, muy equilibrado este dispositivo, 5000 mAh de batería, 50 megapíxeles la cámara principal, que como les digo, va a ser lo estándar de este 2022, ya lo verán, y este teléfono en la versión básica, de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento, lo consigues por alrededor de 4,300 pesos mexicanos, más 900 del envío, es decir aproximadamente 5,100, 5,200 pesos mexicanos, ya con el envío mediante FedEx, este no es DHL, pero es FedEx, entonces está bastante bien, y finalmente terminamos con uno que no está tan caro, pero que ya tuvimos aquí en el canal, y es de lo más rendidor y súper resistente, que vas a encontrar para este año 2022, su Midiki Bison X10 Pro, con versiones de 4 o 6 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento, tenemos cámara principal de 20 megapíxeles, además 6,150 mAh, un celular que te va a durar prácticamente hasta dos días, si no lo utilizas tanto, tenemos además en su procesador un Helio P60, que también va lo suficientemente bien, y tenemos esa súper resistencia IP68 y IP69K, además con una certificación militar, entonces no le va a pasar nada, va a resistir caídas, golpes, va a resistir al polvo y al agua, es sumergible este dispositivo, y lo consigues por alrededor de 2,500 pesos mexicanos, más otros 700 del envío, es decir, estamos hablando de aproximadamente 3,200, 3,300 pesos mexicanos, más o menos, yo les dejo el link aquí abajo en la descripción, para que compren todos estos dispositivos muy interesantes, y que se armen para todo este año 2022, que también vienen celulares muy interesantes, como el Xiaomi 12, que ya salió, tendremos por ahí otras versiones de Realme, no sabemos si el Realme 9, Realme Narzo 50, etcétera, entonces vienen cosas muy interesantes para este 2022, chicos, pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este recomendante, si les gustó, denle like, compartan con sus amigos, y no olviden suscribirse al canal, y activar la campanita, se vienen más conteos aquí en el canal, venimos con todo, también se vienen comparativas que quedaron pendientes, entonces, suscríbanse y activen la campanita, para que no se pierdan ningún video, nos vemos en el siguiente video, chicos, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.